Bueno, este es el episodio de Marinette. Rodríguez 999 no está. Esta es la vida de Marinette y su hermana gemela. Que se va a quedar en todo el episodio. Ay, no sé quién es, pero está bien. Esta es la vida de Marinette. Va a tardar 80.000 años para un árbol. La vida de Marinette es muy aburrida. Lo único que tiene es un Zulker que no lo va a abrir. Después, alrededor de Marinette está todo esto. La casa de Rodrigo. La siembra de ellos. Y por último, la Muppet falsa. Es un maniquí. Pero por eso la Muppet falsa. Y la otra Marinette se va a ver estatus aburridas en madera. Lleno de nether. Sigue sacando madera. Perfecto. Ahora... Uy. Ya, ya. La vida de Marinette es todo este lugar. La vida de Marinette es todo este lugar. Este lugar bonito y esa super mega casa. Todas las nubes y un sol redondo. Pero la vida de Marinette es esta. Me voy a cambiar este rondo que está horrible. Bien. La vida de Marinette. Ya. Después de mostrando toda la vida a su alrededor. Caballos. cerdos cacapos una aldea zombie que no hay ni un zombie porque los Seba y Rodríguez en la escritura nueve la aventuraron solos cuando Maren no estaba siguiendo en la vida de Maren después también hay vacas, burros también que son más burros que todas las personas narrador, ¿puedes dejar de insultar a los pobres burritos? perdón pero estoy hablando, soy el narrador y después la negra la negra Marenet que está por allá ese maniquí no sé qué va a estar guiando algún día lo quiero poseer aunque a Marenet le falto poner un bloque que no lo puso narrador, ¿puedes dejar de decir todo lo que hago? solo que estás atrapado en un libro ¿en serio? sí, un libro de historia y de cada mundo que tiene Rodríguez en un libro ¡ah! ¡te odio el narrador! y acá va otra historia bien, acá estamos en la vida de Marenet primero leamos la habitación de Puppet pedir permiso para entrar para pasar para pasar para pasar para pasar Puppet no está ahora mismo vuelvo más tarde gracias ¿en serio? no tengo ninguna cosa mía en el narrador trucho ¡eh! que me devuelvas mis cosas no tengo tus cosas tengo tu ¡cara! ahora nunca volverá Rodríguez una vez mejor no abro porque si no van a descubrir mi secreto esto es un un chapuzón al agua ¡yay! chapuzón acá tengo cosas pues esta es la vida de Marenet esto es la serie surreal de Rodrigo 99 a ver que si lo leo bien sería los niños naturales los niñitos naturales ¿por qué no comemos animales? vamos entonces ¿por qué no matas la oveja y te la comes y arruinas la serie? arruinas la serie así y te vale la serie dale ¡saca madera! guapo su casa está horrible vive en un mar gigante mira ¡mira! un montón de mar después mira, mira, mira mira, mira mira, mira la orilla del mar mira, mira, mira hay un montón de mar y vive justo donde tendría que pasar el mar pobre castores no pueden pasar nunca ahora ¿cuál es la habitación? ¡oh! ¡hola mis encantamientos! ¿no viste la serie? no vi el capítulo no, no ¿dónde? ¿dónde estás? ¡ay! no es el agarrador ¿crees que no conozco todos los escondites? yo siempre veo las series por eso que me conozco a todos los escondites hasta su escondidillo de su cosa secreta de la experiencia ¿en serio, Boo? ¡ah! ¿creíste que no te encuentro? yo te conozco ni siquiera hago ningún video de los videos naturales igual yo te conozco bueno, sigamos con la historia en vez de pelear y mal y mal ¿qué? ¿me vas a hacer otra pregunta? ¿qué? me ruina la historia ¿quién te gusta más? ¿este o el otro? este o sigamos en la historia bueno y ¡qué maleducada! me cierro la puerta que lindas estrellas que hay esta noche ¡no la le 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 le! ¡bu! tengo poca vida jeje bueno, sigamos con la historia y ahhh maldita sea allá va a la ciudad de historia No puede contar nada de los niños naturales La historia Surviland La historia de Surviland ¡Eh! ¡No agarres misiones! Quiero hacer misiones Esto no es la historia, sí Bueno, Magnet vio una vaca y uno le dio polas Después vio una araña y tampoco le dio bola Después fue corriendo, haciendo cualquier cosa Y sigo, y siguió su camino Diciendo ¡Lala, lala, lala! ¡Es un marionetón! Siguió caminando, corriendo, caminando Y seguía así Después quería entrar a un lugar y después quería ir porque se aburrió Antes que iba a hacer misiones y le dije que no Quiso ir a la fogata porque tenía frío Ahora se quiere quemar Va a leer este letrero Sweet at Show, no sé inglés Y vi un enderman marionet Y marionet No la vemos O sea, fue el agua, no me había dado cuenta Va a irse al barco que Rodrigo no le desentra entre ellos y aventuró Y no hay nada Solo que acá arriba hay una maldita bruja No sabemos dónde está marionet No la vemos Y la vimos de nuevo Vamos a aventura del mar Seguimos viendo a marionet Por aquí Haciendo hielo Ahora sí Seguimos viendo a marionet Saca tierra por cualquier cosa Quiere hacer cualquier porquería Y quiere ir al maldito barco Que el barco solo tiene una bruja arriba Si la ven Acá está Y ahora Va a sacar madera Estamos esperando que haga Estoy leyendo un letrero ¿No ves? Un letrero que está acá en el En el En el Ah, lo sabía No sé No entiendo nada Seguimos viendo la vida de marionet Vamos, no tengas miedo Niña Vamos No tengas miedo Niñita Vamos Te doy un dulce Si lo haces Correte Tiza No sé No sé No me digas Tonto Me dijiste tonto Maldita Maldita Tú me dijiste tonto Maldita narradora No, ¿por qué le dije Naradora? No Debemos seguir el narrador Narrador Ah, listo Porque si ella era la narradora Podía cambiar la historia Podía ir al Cuerpo de Rodrigo Y podía elegir cualquier mundo Y no quiero eso Se hizo una mesa de crafting Sigue ahí ¿Qué se está crafteando? Se crafteó un pico Y va a ir a sacar piedra Al mar No sé por qué razón En el mar nunca No hay nada Y aquí en pasto No sé por qué razón También Estamos acá Y sigue Y la siguiente historia Estamos aquí de nuevo En bebés Estamos aquí En la oveja pelada De mar Está pelada Mira Mira arriba El caso de por su casa No se trata de yacer Cuando termino el tiempo Así que la voy a pelar más Sí, está horrible Está horrible Está horrible Hola chicos Que está kawaii Está muy kawaii Está horrible Soy un bebé Puedo entrar por ahí Oh no Me atrapó la maldita Déjame salir Aaaaaaarison ¡Uy! ¡Miré un agujero! ¡Miré un agujero! ¡Sí! 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 ¡Gracias! Pues bueno ¿Qué tengo que hacer acá? Mira mamá Mira mamá